¡Sé bienvenido! ¡Sé bienvenido a Nueva Carne Overviewsmen! Yo soy Nueva Carne y desde ese preciso instante hasta el final del vídeo yo seré vuestro anfitrión ¡Sed todos muy bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal en la cual en esta ocasión vamos a hacer de un del peor al mejor de la formación musical Massive Attack! Bueno, pues aquí estamos un día más para hacer lo que es una crítica en este caso de la discografía musical de la formación Massive Attack pero antes de entrarnos de lleno a valorar lo que es la discografía directamente vamos a hacer un poco unas pinceladas de quién es realmente Massive Attack Massive Attack es una formación proveniente de Bristol en Inglaterra que más o menos empezó su andadura en la música a finales de los años 80 pero que es una formación que no empezó originalmente como Massive Attack sino que es una formación proveniente de una agrupación musical que también estaba en esta misma localidad lo que es durante los años 80 que es la formación o la agrupación The Wheel Bunch The Wheel Bunch como ya sabéis hace un poco referencia al clásico ese de St. Peking Park de finales de los años 60 Grupo Salvaje pues esta agrupación también proveniente de la zona de Bristol era una agrupación de diferentes músicos artistas y DJs que hacían grabaciones sobre todo experimentando con diferentes géneros musicales como podría ser el Hip Hop que se hacía en Estados Unidos en los años 70 en los 80 por así decirlo también la electrónica y el House que se escuchaban en diferentes clubs y discotecas de aquella época y también jugaban mucho con la percusión de los estilos de música jamaicanos así como por ejemplo el Rigi pues de esta agrupación que estuvo muy activa durante la década de los 80 surgieron varios miembros que fundamentaron la formación Massive Attack yo a Massive Attack lo llamo más bien una formación más que una banda o un grupo porque siempre está muy abierta a diferentes colaboraciones en diferentes álbumes de su entera discografía o sea no es una banda o un grupo cerrado por así decirlo entonces como he dicho de The Wild Bunch salieron varios miembros en este caso por ejemplo salieron los tres miembros que fundamentaron la formación Massive Attack que sería el señor Andrew Bowles alias Musroom el señor Grant Marshall alias Daddy G y el artista grafitero Robert Del Naja alias 3D estos fueron los tres integrantes que fundamentaron lo que es Massive Attack pero de The Wild Bunch surgieron otros integrantes que se adhirieron a Massive Attack para dar más contundencia a la banda que aquí sería por ejemplo a Daniel Hooper que es ex miembro de la banda Soul to Soul y el artista súper reconocido de la música Trip Hop Tricky y además de estos miembros se adhirieron otros colaboradores que dieron pues un poco más los orígenes a este sonido tan característico del Trip Hop de Massive Attack que sería la señorita Sarah Nelson y el cantante de rigging característico de Massive Attack Horace Andy bueno y otra cosa que obviamente tenemos que hablar de Massive Attack sobre todo para gente que a lo mejor no ha podido seguir a esta formación es que fueron los uno de los pioneros del movimiento Trip Hop o del género de música Trip Hop así como por ejemplo otras bandas como por ejemplo Portisette o artistas también que tocaban el género del Trip Hop como Tricky que ya hemos nombrado o la artista islandesa Björk pero como he dicho vamos a hablar un poco de que son las características de este movimiento musical del Trip Hop pero yo con que ya tenía algo grabado sobre este género del Trip Hop lo que voy a dar es paso a un extracto de un vídeo que yo ya hice hablando del Trip Hop y dentro de unos momentos nos volvemos a ver vamos adelante con ese extracto a ver el Trip Hop para un poco desvelar lo que es musicalmente tiene un par de características una por así decirlo a nivel un poco más técnico y la segunda a nivel un poco más de cultura musical por así decirlo la primera característica que es la técnica sería más o menos las partes en las que podemos decir que esto es una canción de Trip Hop lo que podemos desvelar si es de Trip Hop a ver tiene una base la base musical de la canción es un tempo por así decirlo pausado medio tiempo así de corte por así decirlo progresivo más o menos emulando lo que son las canciones de caire electrónico por así decirlo y luego tiene otra característica técnica fundamental y es que el bombo o la percusión que se utiliza para las canciones es unos tonos muy graves y recuerda mucho a la esencia del Hip Hop de los 70 y los 80 eso por una parte sería la parte técnica la parte musical por así decirlo es que la finalidad del Trip Hop es renovar muchos géneros musicales ya sean géneros como el Rap el Reggae el Funk el Jazz la Psicodelia el Pop o sea renovándolo por esta parte técnica que he dicho del Tempo y luego también con los procesos de grabación porque los procesos de grabación de las canciones son muy digitales muy digitales a través de ordenador y todo eso añadiendole siempre características o por así decirlo efectos por así decirlo como puede ser reverberación unos ecos en la voz o por ejemplo hacer scratch en discos o introducir por así decirlo partes de otras canciones o parte de hasta películas de los años 50 40 y todo eso bueno y ya nos vamos de lleno a lo que es la discografía de Massive Attack en este caso antes de empezar ya directamente del peor al mejor de su discografía principal vamos a hacer una mención a unos trabajos en paralelo que hizo Massive Attack uno de ellos fue la banda sonora de la película Danny the Dog escrita por Luc Besson y dirigida por Louis Leterrier que era una película protagonizada por Morgan Freeman y Jet Li en las que Massive Attack hizo la banda sonora de esta película es una banda sonora que no le hace justicia a lo que es el estilo musical del trip hop de Massive Attack se basa mucho en la electrónica que empezaron a toquetear a principios del siglo XXI y es una banda sonora bastante convencional bueno es una curiosidad pero es una banda sonora que para nada es un buen trabajo de Massive Attack y luego en el 2016 sacaron dos APs uno de ellos fue dirigido por así decirlo por 3D y el otro fue dirigido por Daddy G en el de 3D que es el Ritual Spirit es un AP de cuatro cortes en el que volvía a trabajar con gente como Tricky trabajaba con gente como Jump Fathers y es la verdad es que es un AP bastante decente porque no solo toca la electrónica sino toca el trip hop puro y duro que hacían durante los años 90 y en cambio el de Daddy G el de Spoils es un AP de dos cortes que la verdad es que es muy interesante colabora con Hope Sandoval y con Cospoet y me parece que es es un poco más de evolución en el trip hop toca un poco lo intimista y lo emocional y luego toca otro corte que es como una especie de trip hop rapeado pero como si lo estuviera rapeando Nick Cave o sea una fusión bastante rara y bastante interesante pues bueno son dos APs que ya te digo yo creo que funcionaron bastante bien a mí realmente me agradaron bastante y bueno aquí están las menciones especiales a estos a estos trabajos en paralelo de Massive Attack bueno empezamos por la posición número 5 que aquí nos encontramos con el álbum Hundred Window es un álbum que salió en su día en el año 2003 fue un álbum muy esperado porque después de la repercusión que tuvo el Mezzanine pues es un álbum que todo el mundo todos los fans de Massive Attack que estábamos esperando fue un álbum muy dificultoso la verdad yo creo que al final este álbum lo lanzaron más por la presión de la discográfica y la presión de los fans por tener algo nuevo de Massive Attack fue un álbum que fue la desintegración totalmente de la banda ya que el artista Morron abandonó totalmente la formación por diferencias creativas con los otros miembros y Daddy G no participó por obligaciones familiares o sea que es un álbum que todo recayó en el artista 3D es un álbum que tiene colaboraciones con el famosísimo cantante de Reggie Ora Sandy y con la cantante irlandista Signe O'Connor famosa sobre todo por el rock alternativo que hacía en los 80 y en los 90 y de verdad que el trabajo de Signe O'Connor para mí es lo mejor del álbum que a mí es un álbum que en su día me agradó bastante y lo cogí bastante con los brazos abiertos pero que a días de hoy el paso del tiempo no le quedan muy bien porque es un álbum que yo lo encuentro demasiado sintético demasiado electrónico aquí casi casi el trip hop ya no se le nota y es un trabajo totalmente de ordenador y todo esto y de composición electrónica es un álbum que ya te digo o sea lo mejor del álbum son las canciones de Signe O'Connor que es la de What Your Soul Sings la Special Kisses la de A Prayer For England o sea para mí fueron las canciones más entre comillas emocionales del álbum pero tiene bueno tiene algo también interesante como dos canciones de 3D que en este caso es Butterfly Couch que esta canción tiene un beat electrónico muy del estilo grupos como Prodigy o Fatboy Slim o Chemical Brothers con unos arreglos así orientales que bueno que a mí me hacen recordar canciones como el Cashmere de Led Zeppelin y el también el Antistar que también más o menos es algo muy similar a este Butterfly Couch que al final tiene unos arreglos así muy muy de oriente y todo eso que quedan así como muy épicos y todo eso pero para mí es un álbum sí que tiene una atmósfera sonora como el Mezzanine que envuelta todas las canciones y queda la verdad es que bien pero las canciones son muy regulares están súper alargadas las canciones de Ora Sandy a mí no me gustan nada se le ve como incómodo como que no es su género como que es muy electrónico y Ora Sandy le quedan más bien unas canciones más orgánicas más más instrumentales más con esa con esa esencia que le da él muy de rey jamaicano o sea es un álbum que bueno fue un intento de tirar para adelante la banda que recayó totalmente en el artista 3D pero para mí es el álbum que menos me gusta de Massive Attack bueno en el puesto número 4 tenemos el álbum Heligoland que fue el álbum que sacaron en el 2010 y aquí fue la vuelta a la banda del artista Daddy G y aquí tenemos colaboraciones como por ejemplo el cantante de reggae de siempre Ora Sandy tenemos también a Hop Sandoval y tenemos al artista Damon Alvar de banda o sea que la habéis visto en bandas como Blur como en Gorillaz y también en Solitario este es un álbum que vuelve un poco a la esencia trip hop de antes sí que sigue habiendo mucha electrónica también en alguna canción me hace recordar a algunos álbumes de Dior por ejemplo el Homogenic o el Volta y todo esto pero aquí vemos una percusión más orgánica o sea empiezan a jugar también con batería con timbales con diferente percusión de reggae jamaicano o sea aquí llamamos algo un poco más un poco más orgánico sí que hay alguna canción que vemos esencia de pop sintético por así decirlo de grupos como The Pitch Mode pero es un álbum que a mí me gusta mucho sobre todo la canción A Pray For Rain aquí es una canción que empieza muy trip hop y luego se le ve una especie de esencia de dance en una parte de la canción luego también me gusta mucho la Splitting The Atom que aquí es un un trip hop muy clásico de la banda consigue alguna cosa electrónica de por medio pero que me hacen recordar a canciones como el Rising Sun del Mezzanine luego tenemos la canción de Ora Chandi que aquí es buenísima a mí me encanta la de Girl I Love You que aquí es una canción que tiene una percusión muy guapa durante la canción y hay como una especie de instrumentos de aire tipo trombones y trompetas que me recuerda mucho a lo que he dicho del álbum de Biore El Volta y luego también pues hay canciones como por ejemplo una que me gusta mucho la de Daimon Alvar que es la de Saturn Income Slow que es una canción ahí con una voz muy melosa y muy depresiva que tanto tanto sabe hacer Daimon Alvar y también el pelotazo de este álbum es para mí el Paradise Circus que es la que canta Job Sandoval que es una canción muy guapa con un piano con una voz sensacional de Job Sandoval es una canción que a mí me encanta muchísimo y también me gusta mucho la de Rush Minute de 3D o sea que tiene una percusión súper potente y una especie de subidón que va dando la canción como una especie de evolución progresiva de la canción que me recuerda mucho a algunas canciones de Lean Rainbows de Radiohead o sea a mí es un álbum que me gusta bastante sí que es cierto que no es una evolución de la banda es una vuelta a los orígenes pero aprovechando también lo que se había explorado durante el principio del siglo XXI de la electrónica y todo esto pero yo creo que aquí está bien porque no es una electrónica que invade todo el álbum sino que son pequeños detalles en casi todas las canciones y ya te digo a mí es un álbum que me agradó bastante sí que podemos decir de malo que no hay una unión de todas las canciones como por ejemplo en el Hundred Windows o en el Mezzanine aquí es como si fuera una recopilación de canciones sueltas por así decirlo o sea da la percepción que es así que no está tan unido el álbum en un concepto musical para mí es un álbum que ya te digo me agrada bastante en el número 3 como medalla de bronce tenemos el álbum del 1994 el Protection este es un álbum que prácticamente tenemos a todos los integrantes de la formación o sea tenemos a Moss Room tenemos a Daddy G tenemos a 3D tenemos a Ora Chandi tenemos a Tricky y como colaboraciones adicionales tenemos a la artista Nicolette y a la artista Tracy Thorne de la banda Everything But The Girl este es un álbum que en su día la crítica lo tachó mucho de continuista sobre todo de lo que más o menos había explorado en el Blue Lines pero yo creo que es un álbum muy interesante de explorar porque creo que es un álbum que tiene muchos muchos matices sobre todo la percusión que aquí por así decirlo está como más programada es como un poco más limpia más progresiva y no por así decirlo tan urbana y tan a lo loco que era en el que en el Blue Lines pero aquí ya te digo o sea que hemos unas colaboraciones como he dicho de Tracy Thorne en canciones de Protection y en la de Better Things que son canciones que son guapísimas y sobre todo Protection da mucho a entender ese Thrip Hop que luego se exploraría en años posteriores luego tenemos a Karma Coma que también es una canción con una percusión muy progresiva y esos toques de influencia del Riggi y sobre todo lo que aquí hace mucho homenaje es a la agrupación de Wild Bunch sobre todo esa parte que exploraron los DJs y los músicos de ese house que se hacían en los clubs y en las discotecas sobre todo en canciones como Three y en la de Spanning Glass que ahí se explora bastante esa tendencia musical y por ejemplo hay dos canciones instrumentales como novedad como novedad que se sustenta mucho una especie de sampler que se va repitiendo y una especie de piano así tipo jazz que son canciones instrumentales que a mí me encantan como el Weatherstorm y el Head Misser y luego tenemos canciones como el Eurochild que es una canción así enrapeada muy hip hop que ya se exploró en el Blue Lines pero una canción súper guapa y el Sly cantada por Nicolet que es una canción muy guapa como una especie de fusión entre disco y jazz o sea maravillosa esa canción y luego tiene el puntazo de la versión de Ora Chanding del Light My Fire de la canción del álbum homónimo de The Doors que es una versión en vivo rollo trip hop que a mí me encanta esa versión que hace y yo creo que ya te digo es un álbum que sí que tiene una parte continuista del Blue Lines pero ya te digo más progresivo y un poco como más elegante un trip hop más elegante pero ya te digo es un álbum que yo creo que todas las canciones son de esas de escucharlas varias veces y vas notando sonidos o estos samples que utilicen mucho Massive Attack que a lo mejor en una primera oída no puedes no puedes captar todas estas toda esta conjunción de sonidos a mí es un álbum que particularmente me gusta y bueno ya te digo como medalla de bronce el Protection de Massive Attack en el número 2 como medalla de plata tenemos en el 1991 el álbum Blue Lines el álbum que lo empezó todo este álbum que empezó ya a fundamentar lo que fue el trip hop y directamente les llevó al estrellato este álbum y a a dar la atención a los críticos como una formación un grupo para explorar y bueno aquí prácticamente tenemos a todos los integrantes de Massive Attack o sea tenemos a Mushroom tenemos a Daddy G tenemos a 3D tenemos ahora Shandy tenemos a Sarah Nelson tenemos a Tricky y tenemos también al artista Tony Bryan o sea este es un álbum que musicalmente te vuela la cabeza o sea cualquiera que le guste la música este álbum lo tiene que escuchar porque este álbum hay de todo es un rollo revival que tiene este álbum más fusionado con estas con estas tendencias que crearon el Trip Hope que es una pasada o sea aquí tenemos al que le guste el rap tenemos canciones como Blue Lines el Five Man Army el Day Dreaming que aquí se ve las particularidades de Massive Attack o sea ese rollo hip hop de los años 70 de los 80 de Estados Unidos vemos esa percusión tan guapa que tienen estas canciones también vemos mucho efecto de Scratch ese rapeo o sea a 3 bandas o sea una pasada al que le guste música tipo Soul tenemos el Safe For Harm y el Unfinished Sympathy o sea cantadas por Sarah Nelson que son unas canciones guapísimas con una voz impresionante fusionando el soul con lo urbano del hip hop o sea buenísima luego tenemos ahora Chandi haciendo de lo suyo la canción One Love y luego también tenemos el Leslie que es una canción disco muy guapa o sea me encanta esta canción o sea yo creo que es un álbum que es que hay de todo hasta hay una canción funky o sea el Be Thainful for what you got o sea es una canción funky también con un rollo el glam que hacía el Bowie en los años finales de los años 70 y principios de los 80 o sea es que es un álbum que tiene absolutamente de todo a mí es que la percusión en este álbum me encanta sí que es un poco más a lo loco sin tener por así decirlo una uniformidad que sí tenía el Protection pero es que es un álbum que es que yo no me canso de escucharlo o sea es un álbum que a cualquier hora del día entra súper bien yo creo que la fama obtenida por este álbum se la merecen totalmente y ya te digo fue un álbum bueno que prácticamente está en todas las listas de los mejores álbumes de la historia de la música está en casi todos y yo creo que es un álbum que se lo merecen y la verdad es que después de la de la exploración de The Will Bunch hacer una cosa así es que sin palabras o sea medalla de plata muy bien merecida para este Blue Lines y en el número 1 como medalla de oro tenemos el álbum Mezzanine del 1998 este es un álbum que nadie se lo esperaba o sea después de Blue Lines y Protection o sea con este álbum rompieron totalmente los esquemas tanto al público como a los críticos en el buen sentido porque es que hicieron algo que nadie se pensaban que iban a hacer o sea fusionar el Trip Hop con el rock progresivo o sea con unas guitarras una percusión muy progresiva casi casi quitando el carácter urbano que tenía de percusión Massive Attack y unos bajos también buenísimos que tiene la canción todo súper bien integrado también los toques que ya empezaron a toquetear bastante más con la electrónica pero todo está tan bien montado configurado y encima en un álbum totalmente conceptual que todas las canciones están armonizadas y todo está creando una atmósfera única como casi casi como si fuera un álbum conceptual o operístico por así decirlo como si fuera la ópera de Massive Attack o sea es un álbum que es una pasada aquí tenemos prácticamente todos los integrantes de Massive Attack o sea tenemos a Moss Rohn tenemos a Daddy G tenemos a 3D tenemos a Ora Chandy aquí ya no tenemos a Triki ni a Sarah Nelson en cambio tenemos a Liz Fraser y a Sarah J Liz Fraser que hace una de las mejores canciones de la historia de Massive Attack como es el Third Rock o sea una cancionaza que es una pasada pero es que ya desde la primera canción desde el Angel cantado por Ora Chandy es una canción que es que te parte totalmente con unas guitarras súper pesadas que vamos con una especie de inicio de percusión que parece que sea los latidos de un corazón que es que vamos es que ya desde las primeras cuatro canciones es que ya te atrapa totalmente a este álbum o sea con el Rising Sun o sea un rapeo entre 3D entre Daddy G que es una pasada esa canción con unas atmósferas electrónicas que hostia van más allá de la percepción que teníamos ya que nos había ya generado la percepción que nos había generado con el Blue Lines y con el Protection es con Mezzanine ya te lo destruye totalmente y te hace una nueva percepción que te van metiendo detalles electrónicos que es que directamente te van a la psique directamente te van al cerebro casi casi ni los notas pero te enganchan que no veas o sea Inesha Cripps que también tiene unos acordes orientales con las guitarras que es una pasada o sea y luego tenemos por ejemplo el Group 4 que es una canción que canta cada uno cantan entre todos y tiene una una explosión de guitarras al final que es que es que te vuela la cabeza al igual que también la de Dissolve Girl que también hay una parte de unas guitarras pesadas o sea sí que repito mucho guitarra, guitarra, guitarra pero es que la guitarra está tan bien integrada en el álbum o sea no parece totalmente un fuego de artificio en el álbum sino que está tan bien introducidas y tan bien marcadas en el álbum es que ya te digo o sea después de dos álbumes muy trip hop urbano que te vengan con este álbum que fue como trip hop electrónica rock progresivo también con toques de reggae también en la canción de Man Next Door o sea es que no sé es que no yo creo que es un álbum que nos flipa a todos nadie nos esperábamos que Massive Attack iba a hacer un álbum que nos pillara tan desprevenido con esto que te digo con esto que he dicho del rock progresivo y con estos ambientes electrónicos tan casi casi como decir new wave o new edge que quedan tan bien que le dan tanta profundidad al álbum y es lo que tiene es esa conceptualización musical que crea una atmósfera que es que aunque no te guste el trip hop o al que no te guste el hip hop el rap y todos estos géneros que toca Massive Attack yo creo que este álbum es que no te puede dejar indiferente o sea solo te puede expandir más tus conocimientos musicales y sobre todo tu percepción en sí de lo que es de lo que es la música bueno pues hasta aquí este del peor al mejor de la discografía de la formación de Massive Attack espero que os haya gustado este repaso que he hecho de la discografía de Massive Attack y sobre todo si os ha gustado el análisis que he hecho yo del peor al mejor álbum de Massive Attack desde mi punto de vista yo creo que este vídeo era bastante necesario ya que este año Massive Attack hace el 21 aniversario del álbum Mezzanine y aquí en Barcelona el próximo sábado 16 de febrero en la sala Sant Jordi Club hacen el concierto y he creído idóneo pues hacer un repaso de su discografía no solo para enseñar lo que Massive Attack ha significado no solo en el movimiento del trip hop sino lo que es la evolución de la música en sí y obviamente en este canal pues cuando yo vea el concierto el sábado que viene pues tendréis el análisis del concierto a ver qué me ha parecido y nada por su local que me despida muy atentamente de vosotros deseándoos a todos mucha suerte y mucha salud y nada pues hasta luego cocodrilo y a otra cosa mariposa adiós muy buenas antes de irte no te olvides de suscribirte a mi canal activar la campanita para las notificaciones y darme un buen like si te ha gustado el vídeo muchas gracias por visionar mi vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!